Watashi Gakitá mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video, seguimos en víspera de la quinta temporada de Boku no Hero Academia, temporada que si bien no está siendo tan hablada antes de su estreno como la cuarta, seguramente si lo será durante su emisión, sobre todo en algunos episodios con hechos muy específicos, igual el tema no son esos hechos sino la temporada en general, vamos a hablar de cosas que va a presentar o que se relacionan a la quinta temporada y que la pueden hacer más o menos disfrutable. Nos vamos a ir una buena y una mala y una buena y una mala así como tus calificaciones ok, la primera buena la reinterpretación de los combates, porque es una temporada con mucha acción y la acción cambia mucho entre el anime y el manga, hay cosas que evidentemente se mantienen, la adaptación de Bones suele ser muy fiel, pero hay muchos paneles en el manga que permiten cierta libertad en los movimientos sin alterar la secuencia de combate, son dibujos estáticos obviamente que plasman mucho movimiento y que mejoran muchísimo en animación, un ejemplo de esto es la pelea de Deku 100% contra Chisaki, donde de un panel de los dos frente a frente y un par de brazos sacaron toda la secuencia de los puños en el cielo y la toma del ojo de Chisaki y todo eso pues no a ese nivel porque no son estelares, pero si hay muchos paneles que permiten hacer un trabajo así en esta quinta temporada, la mala que responde a esta es que básicamente la mitad de la temporada va a depender de ese recurso, o sea obvio no en narrativa pero si en la forma de mantener nuestra atención, Bones ha demostrado que puede hacerlo en peleas transitorias y prácticamente todo el primer arco son peleas transitorias, neta, después de ver la redada, una pelea real contra Gentil Criminal y el ataque del Nomu de alta gama pasamos a otro arco de entrenamiento porque pues no deja de ser un anime de una academia y la verdad es que la emoción baja muchísimo y por cómo se ejecutó en el manga y por los hechos previos y posteriores a este arco en la historia se hizo bastante aburrido, es considerado por muchos el peor arco de la serie hasta hoy y con eso vamos a abrir la temporada. Otro punto muy bueno es que va a ser un punto divisor en la obra, si lo digo así no suena como un punto tan bueno, es más al mostrarlo seguro que trae quejas de muchos, pero de todas formas lo catalogo como punto bueno porque viendo ya el manga a donde lleva sin dudas esos actos son necesarios, de los dos lados tanto del lado de los héroes con el tema de Deku y lo que vimos en la escena final de la cuarta temporada y del lado de los villanos con todo el tema del ascenso de Shigaraki y la liga que se adaptará en la segunda mitad, la mayoría odiaron lo de Deku y amaron lo de Tomura y yo odié lo de Tomura y amé lo de Deku porque pues así soy carnal que te digo, pero ya lo hablaremos en su momento, pero la cosa es que en esa temporada inicia la recta final, no del manga porque va a seguir pero si de una etapa importante en la historia. Ahora como punto negativo la falta de progreso, la mayoría de quienes leemos el manga vemos a la siguiente temporada con menos interés, como algo más de paso y la verdad es que de cierta forma si lo es, el arco fuerte que tendremos que es el segundo que se adaptará es querido por los fans pero en realidad existe para justificar el salto en los matices de la historia general, siendo honestos y por más que esté bueno el arco de la liga se siente como externo a la trama, está bueno verlo sin dudas pero realmente no era indispensable, pudieron haberlo contado en muchos menos episodios como flashbacks y quedaba mucho más cutre pero con la misma función y el resultado de eso es que gente como yo esté más emocionada por esperar la sexta temporada que por ver la quinta. Pasamos a otro punto, a ver no estoy 100% seguro de que esto se vaya a adaptar en la quinta temporada porque es posterior a los dos arcos grandes que vendrán pero según mis cálculos si va a entrar así como en la cuarta temporada entró el combate de Engie con Hood y ya que estamos hablando de Hood me sirve para explicar este punto, lo vimos pelear en el manga, luego nos dicen un poquito de quién fue en la vida y ahora en el spin-off Illegals hay un vistazo más a su pasado, expande lo que ya había. El spin-off de Los Vigilantes está ubicado tiempo antes del manga principal pero ambos están en publicación ahora y trabajando en conjunto nos construyeron un momento muy bueno que involucra a Izawa pero trabajando juntos sin el spin-off pierde el 90% de su significado y el spin-off no tiene anime y con el anuncio de la tercera película se perdió la esperanza de ver alguna ova especial para prepararnos para ese momento, en otras palabras alguien que disfrute solamente de la animación ya se perdió todo el impacto que podía ofrecer ese momento tan esperado por quienes seguimos los dos mangas. Ok pasemos con la mala, espera esa era la mala y la buena que Deku no es el prota, entre comillas si es el prota de la historia y eso no se va a quitar pero es justo en esta temporada donde menos protagonismo tiene, da espacio para ver la presentación de estudiantes que apenas conocemos y el desarrollo de muchos que ya conocíamos. En el arco que veremos primero Deku es solo uno más y no es el que se lleva toda la atención, que si tiene su momento importante pero no es como el 100% contra Ichizaki o algo así, de hecho en la misma pelea de Deku hay otros personajes que destacan más que él y en la segunda mitad de la temporada ahí si literal pues no es ni siquiera un extra, nos vamos a la otra cara de la moneda y se expande el panorama con viejos conocidos y nos olvidamos del brócoli por un rato y si se adapta el mini arco que le sigue Deku si sale y es importante pero tampoco es que se robe la pantalla, o sea en esta temporada le van a quitar mucho peso a Deku y esto va a venir bien para quienes lo odian pobrecito y también para los que no lo odian porque viéndolo en retrospectiva si le da algo de frescura que no esté. Bueno eso es todo por hoy amigos tengo que editar esto rápido porque tengo clases así que me paso directo al pizarrón con las waifus donde pongo a los primeros en saludar o pedir un saludo como hoy a hombre obeso come queso, mejor no comas tanto queso, Sorge, Marlon Escudero, Matt que tiene un montón de likes no sé por qué y Diego Alejandro Ortiz Portillo si no me equivoco era Portillo, un saludo para ustedes cinco y gracias a todos por ver este vídeo, los quiero mucho, cuídense, bye. ¡Suscríbete al canal!